En este momento les compartimos el vídeo del recalentado del cumpleaños donde hubo unos deliciosos elotes asados primeramente vamos a recoger los elotes al terreno aquí del señor que nos invitó para posteriormente hacer una gran fogata así como la ven en el vídeo estos elotes tienen un sabor muy particular y pues la verdad es que están un poco tiernos así que hay que elegir bien cuando ya están un poquito más maduritos para que no salgan tan tiernitos saben que este vídeo es para antojarles y para que algún día vengan a visitarnos claro que les vamos a invitar a todos los que vengan háganlo saber y con gusto ya saben que son bienvenidos aquí en la casa en el pueblo en oaxaca gracias a todos los paisanos que nos comentan en muchos lugares diferentes países esperemos que se sumen más a este proyecto en el siguiente vídeo se va a presentar la voz principal de música oaxaca oficial así que estén pendientes y pues esperemos que cubra sus expectativas con el vídeo que les vamos a proponer hasta la próxima de música La ciudad de Guadalajara 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 La vieron. La vieron. La vieron. La vieron. La vieron. La vieron. La vieron.